Marcelo Díaz, jugador de Chile, realizó un comentario que ha llamado mucho la atención, ya que en una sala de prensa llena de periodistas, le preguntaron sobre la final de Argentina, él señaló que queremos avanzar y por qué no pensar en ser campeones del mundo. Claro, lograrlo es algo muy complicado, ya que los equipos europeos no son México o Bolivia, o sea, se trata de Italia, Alemania, Inglaterra, etc. Pero ganarle a Argentina y tener su segunda copa sin lugar a dudas sería un buen primer paso. Más allá de esto, creo que el comentario habla mucho sobre la mentalidad del jugador chileno en general, un jugador aguerrido, un jugador con aspiraciones, un jugador con metas, en este sentido hay antecedentes, por ejemplo, equipos como España o Alemania, llegaron a instancias finales de torneos continentales antes de ser campeones del mundo. Algo que hay que destacar es que el argumento de Chile cobra legitimidad al ser un equipo que está en el top 5 de la FIFA durante mucho tiempo. Simplemente Chile está en la élite y muy, pero muy lejos de lo que podemos aspirar los mexicanos. Y no solo en fútbol, en economía, en política, en sociedad, Chile hoy por hoy es una potencia regional solamente superada por Brasil y Argentina. Está de más decirlo, pero tanto Brasil como Argentina tienen muchos más recursos, territorio, población, etc. Pero creo que equitativamente o para su tamaño, Chile es una potencia sin lugar a dudas. Lo que ha realizado Chile no es un milagro, es amor por trabajar hacia un cambio. De Argentina no me sorprende lo lejos que haya llegado, siempre llega pero no concreta aún los títulos. Chile pocas veces llega, pero cuando llega gana. Tal vez eso es lo que marca la diferencia y hoy puedo decir que en Sudamérica te puedes sentir orgulloso si eres chileno.